Ya estamos en la última de Enamorándonos. Banda, ¿qué has pensado? Pues que quiero perdonar, quiero perdonarme a él y superar esto que ha sido muy fuerte. Claro que lo vas a superar porque tú eres muy fuerte, Banda. Como vos que es muy fuerte y anda ahí en indecisión con Lau. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, vamos a otra cita para hablar más. ¡Una cita más! Pues tenemos otra cita, señores. Y también lo que tenemos es el resultado del juego, Enamorándonos. Pero yo quiero que nuestro jurado nos diga, por favor, ¿cómo quedó la votación? Los cinco finalistas por decisión del público. Agárrese de las malas, muchachos. Este es un momento importante. Don Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. ¡Claro! Paso adelante. Jeremy. Jeremy. Oscar y Bo. Pues ahí está, señores. Ellos son nuestros finalistas y mañana tendremos la gran final de Mister y Misses, Enamorándonos. ¡Esto fue la última de Enamorándonos! ¡Enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!